Yo Compro Poblano es un programa que ha dado acompañamiento a más de 600 iniciativas poblanas, quienes elaboran sus productos con alta calidad y los mejores materiales, impulsando así su gran labor. En Yo Compro Poblano participan empresas de diversos giros comerciales tales como alimentos, joyería, bisutería, productos de belleza, entre otros. Adquiere productos Yo Compro Poblano en sus tres puntos de venta, Plaza Loreto, Triángulo Las Ánimas y Plaza Dorada. Fomentemos la economía local. Para más información visita www.yocompropoblano.com.mx Gobierno de la Ciudad